Bueno, Zapriza sí que puso las cosas de cabeza. Apenas en el inicio del partido, un horror de Clíber Gómez, en una, bueno, se supone que era una devolución, pero prácticamente fue un pase, que puso todo de cabeza para Zapriza. En ese momento, Zapriza se ve con un gol en contra, cuando precisamente lo que tenía que cuidar era que no le marcaran para seguir conservando posibilidades de avanzar en la serie que enfrentó ante el Aurora de Guatemala. ¿Cómo pasó esto? Y yo creo que todavía hay mucho para el análisis, Eduardo. Claro que sí, este, usted lo empieza desde el minuto 5 en el que Clíber Gómez regala un balón en zona defensiva terrible y que aprovecha Santiago Gómez de la antigua, pero yo creo que desde la semana pasada lo vinieron trabajando. Si usted ve el partido, para hacerle mención, porque en estos episodios de podcast se habló un poco en leyendo del fútbol, pero en estos podcast de deportes no tuvimos la oportunidad la semana anterior de hablar de esos partidos de Copa Centroamericana. Pero lo que hizo Zapriza fue casi que buscarse la eliminación de adelantado con lo que pasó en ese partido. Si usted se pone el panorama de que fallan dos penales, que juegan todo un tiempo contra uno de más, que desaprovechan muchas oportunidades, al final y tras de eso llegan y en el siguiente partido en casa y en la primera jugada en la que Antigua sale un poco de su zona defensiva con un balonazo, la jugada fue un balonazo del portero, le queda a Clíber Gómez y Clíber prácticamente la regala. Parece que Zapriza se lo termina buscando, se termina construyendo lo que termina sucediendo en el marcador. Yo no me quedo solo con lo de Clíber Gómez, que fue lo que mencioné primero. Porque si usted ve el movimiento completo que hace Zapriza, me parece que era Fidel Escobar el que corría con él. Ambos van por esa pelota. Fidel intuye que Clíber le va a llegar y entonces se frena. Pero no tenía que frenarse, porque tenía que convertirse en opción de pase para Clíber de manera que su única alternativa no fuera o tirar la bola por la lateral o tratar de entregársela al portero. Eso nos quita el horror de Clíber que lanza la pelota como si... Yo creo que un chiquito de cinco años patearía más fuerte que lo que pateó ese muchacho. La bola corrió dos metros apenas y termina siendo un pase. Pero lo de Escobar a mí me llamó la atención también porque en una situación como esa, donde van dos contra uno, usted tiene que posicionarse correctamente. Si él siente que Clíber le va a llegar, entonces él lo que tiene que hacer es abrirse hacia el otro lado para que cuando Clíber llegue, de zurda, se la toque a él. No al portero. Sí, incluso si hubiera continuado con la carrera que llevaba... ¿Él le llega a la pelota? No solo. Y tal vez, aunque no le hubiera llegado a la pelota, le hubiera llegado al jugador. No, no. Él le hubiera llegado perfectamente a la pelota. Pero se frena. Entonces, toda la acción la hizo Malsa Prisa. Toda, toda completa la hizo Malsa Prisa. Después de eso, también, ¿qué hace Malsa Prisa? Bueno, genera muy pocas opciones de gol, a pesar de que tiene una cantidad impresionante de remates. Me parece que fueron siete los de la estadística oficial de CONCACAF. Solo en el primer tiempo, ¿verdad? De alrededor de 17 remates que hizo Zapriza. Y eso es un dato muy significativo, porque quiere decir que la puntería, nula en el Zapriza. ¿Y cuántos de esos remates que terminaron a Marco fueron peligro real? Esa es la otra parte. Porque ninguna. De las del primer tiempo, ninguna. Es más, de las del segundo tiempo, tampoco. Yo diría que justo después, en el segundo tiempo, ya hay una jugada en la que Antigua podía meterle segundo, termina pegando en el palo. La que termina en el palo. Y en el contragolpe le queda un hallabón que el portero salva. Digamos que sí, que la salva arriba, sí. Pero tampoco fue tan complicada, porque si por lo menos el portero si hubiese tenido que lanzar un poco, ahí se le complica. Pero iba básicamente a la zona donde estaba el portero. Claro que hay una muy buena reacción de un muy buen portero, eso hay que decirlo. Pero Zapriza fue totalmente incapaz en el plano ofensivo a Mende que también cometió errores en defensa. Y ojo. Si me permite, creo que eso es parte del mayor problema de Zapriza en este partido de ayer, porque en ningún momento se sintió, y más allá de que se jugaron de locales, que tuvieron prácticamente todo el partido para meter ese gol, para intentar remontar el partido, porque necesitaban dos goles. Pero nunca pesaron. En ningún momento hubo esa sensación de que podía caer el gol. Zapriza nunca pesó en el partido. Zapriza nunca, en ningún momento pesó en el partido. Este, no sé, en el segundo tiempo llega Mariano a la cancha, yo creo que respetando el cartel de Mariano por las características y por las circunstancias del partido, no era el hombre ideal para entrar, porque venía de una lesión, venía sin actividad, y Zapriza necesitaba intensidad. y si a eso sumamos que desde que arranca el segundo tiempo Kendall Watson se dedica a pelearse con todos los rivales por la incapacidad de Zapriza, como si ellos tuvieran la culpa de que Zapriza fuera incapaz, entonces eso complica aún más la cosa, porque los de Zapriza no estaban metidos en el partido. Yo no alcanzo a determinar si previo al error de Cliver Gómez estaban metidos en el partido o podrían meterse en el partido, pero definitivamente a partir de ahí quedaron totalmente fuera del partido. Ojo que el primer tiempo perfectamente pudo haber terminado ¿qué le digo? 3 a 0. Perfectamente pudo haber terminado 3 a 0. Pero ¿qué es lo que pasa? Este apareció en un par de lances muy buenos Esteban Alvarado y eso hay que decirlo y cuando el portero aparece en esas circunstancias es que el equipo está fallando. El equipo falla en toda la fase defensiva y nunca logró salirse de eso. Los cambios más allá del de Mariano no le aportaron prácticamente nada al equipo. Luis Díaz ingresa y por derecha tiene unas cuantas corridas llega a línea de fondo y no sabe qué hacer o tira la bola a donde sea son esas cosas a J. Bonis salvo ese remate que sacó el portero que decíamos no le quedó ni una sola clara. Claro hay mucha diferencia en que le haya quedado algún balón para rematar a que sea una opción clara de gol en posición de gol dentro del área con buen espacio con una jugada bien armada no quedó ninguna ni a J. ningún jugador de esa prisa yo creo que también conforme fue pasando el tiempo uno iba notando cada vez más la desesperación y que termina convirtiéndose en gasolina para antiguas que se notan en el partido y se sintieron tranquilísimos o sea uno a veces había jugadas es que no pasaron complicaciones en que sacaban el balón de la presión que intentaba hacer esa prisa y la sacaban como si estuvieran jugando contra cualquier equipo y que estuvieran jugando el local incluso entonces hay muchos errores de esa prisa y eso se ve en todo el transcurso en muchos tramos los segundos balones los ganaban ellos y eso siempre es importante es decir si ellos están defendiendo y cuando rechazan ellos recuperan los segundos balones tienen una ventaja porque eso les permite sacar al equipo si el equipo que está ofendiendo en este caso esa prisa logra rescatar esos segundos balones entonces presiona más rápido porque está más cerca del área pero esa prisa nunca lo pudo hacer en el partido un par de veces si acaso pero siempre la jugada de esa prisa era hacia atrás a buscar con con Duarte a buscar con Waston en el primer tiempo este y vamos a ver la otra cosa porque hablamos de lo de Kliber en el primer gol pero a ver los otros dos goles de la antigua son preocupantes en cuanto al manejo defensivo del equipo de la prisa la acción de Oscar Duarte que va que va a la marca en ese segundo gol o que se supone que va a la marca y prácticamente mete el pie y se quita es decir no se ve una convicción una determinación de que yo voy a cortar la jugada de aquí ya sea que recupere la pelota o que o que detenga al jugador este no había riesgo de expulsión en esa porque porque en línea prácticamente corría otro defensor de esa prisa y pues no hay una reacción de ir con determinación a esa marca si y conforme cayó el segundo gol creo que se notó más o sea ya en el tercer gol fue una explicencia total el tercer gol fue típico gol de Mejenga sin sin querer criticar al equipo guatemalteco ellos no tienen la culpa yo digo típico gol de Mejenga por por la forma en que estabas a prisa parado en el terreno de juego en ese momento es increíble usted tiene que ir a buscar un gol pero tiene que saber cómo hacerlo y tiene que mantener su estructura y mantener su forma Zapriza estaba totalmente resquebrajado en todos los sectores y más allá de eso si bien ya Zapriza a ese punto claramente iba a perder la serie claramente iban a perder la serie pero la displicencia con la que marca con ese tercer gol yo creo que ya es un toque imperdonable lo de David Guzmán casi que moviéndose o haciendo una marca una marca no fue la marca no fue la marca nunca hay un nombre que dicen en las escuelas de fútbol a esto una marca una marca silenciosa o sea marca con espacio nada no atacó nunca al hombre ni siquiera intentar hacerle falta para que por lo menos no terminara el partido 3 a 0 o sea eso creo que si ven un poco lo que fue Zapriza y más allá de este partido yo si quiero mencionar y es que si hacemos un recuento lo que fue Zapriza en esta Copa Centroamericana fueron 3 partidos de visita que le gana Managua no le ganó vamos a ver si si el marcador dice que le ganó a Managua pero legalmente no le ganó es decir eso fue un horror del arbitraje claro le ganó Managua de la forma que le ganó que debió haber sido un empate pierde Nicaragua contra el Estelí en un partido que termina 2-1 pero perfectamente hubieron haber sido 3 a 0 empata con Antiguo en un partido tristísimo con un jugador de más en todo el segundo tiempo y fallando los dos penales y ahora lo cierra su participación bueno cierra su participación en estos cuartos de final este perdiendo 3 a 0 contra Antuiga mostrándose muy mal ahora esto es problemático para Zapriza no solo porque ya no va a aspirar al título sino que tampoco es que se puede decir ya se liberó de la carga de partidos de Copa Centroamericana no porque le ganan dos partidos más de repechaje que pueden ser pero vamos a ver tiene mucho tiene mucho tiene mucho problema Zapriza vamos a ver este los males de Zapriza y en algún momento lo dijimos no sé si en uno de estos podcasts o en Leyendo el Fútbol los males de Zapriza arrancan porque la directiva no metió mano como tenía que hacerlo en el equipo es decir negociaron a varios jugadores jugadores que en el torneo anterior habían sido importantes Juan de Madrigal Taylor Gerald Paradela Luis y a quienes trajeron para sustituirlos es decir no trajeron gente del mismo peso para sustituir a estos que se fueron y los tres habían sido claves trajeron nombres que que en posición cubren ese puesto pero en el nivel que están dando ninguno este muchacho Vivi que todo el mundo dice que que anoche jugó muy bien yo creo que apenas yo creo que lució más de la cuenta por lo mal que jugó Zapriza no siento que realmente haya sido que jugó tan bien intentó tirar de la luego Chirino que ni fue ni fue como dijo una vez un dirigente este lo de David Vega es decir si me dicen que esos son los sustitutos de los tres que yo mencioné antes perdón pero no estamos hablando en serio realmente no estamos hablando en serio no tienen el mismo nivel entonces ese es un tema claro que llega Duarte pero Duarte llega en otra zona este donde ahí sí digamos hay una cierta ventaja porque aunque Douglas fue muy regular y tuvo un buen desempeño en el torneo anterior Douglas la realidad es que es muy joven y entonces si usted lo pone a la par de Oscar Duarte obviamente Duarte por experiencia le gana ¿verdad? pero es el único caso los otros no dan la talla entonces Zapriza tiene un problema de su conformación y eso es muy delicado ahora ya no tiene posibilidad de corregirlo porque el mercado de fichaje cerró y no hicieron lo que tenían que hacer y eso que en Costa Rica cierran 15 de septiembre ¿verdad? que da mucho al ritmo que vamos es medio campeonato prácticamente y entonces no no pueden corregir no tienen ninguna posibilidad de corregir entonces Zapriza va a tener que terminar así el campeonato entonces si tomamos en cuenta todos estos elementos y uno dice en que estaban pensando en Zapriza yo he venido señalando una cosa en este país hay dirigentes que yo no sé si por incapacidad o por fanatismo pero creo que no es por seriedad como que se plantean que su equipo tiene que rendir con lo que lleven entonces yo contrato al jugador 1 al jugador 2 al jugador 3 y al jugador 4 y con eso mi equipo tiene que rendir perfectamente es decir no mido si tienen la capacidad para jugar en mi equipo no mido si tienen las condiciones para jugar en mi equipo no mido el aporte que le puedan hacer a mi equipo no 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 van a rendir porque yo los traje punto pareciera ese el criterio que se usa muchas veces en nuestro fútbol y desgraciadamente eso es un tema muy jodido porque una de las cosas que están pasando en Zapriza es que muchos jugadores se están quedando a deber y siguen y ojo en eso esta junta directiva se ha equivocado sistemáticamente es cierto que han hecho buenas contrataciones como la de Jaybon como la de Paradella como la de Jefferson Brenes como la de Paula Arboin sí han hecho buenas contrataciones pero si se pone la lista de los que llegaron bueno la de Fidel que es notable usted pone la lista de los jugadores con la que la han pegado y pone a la par la lista de los jugadores que no la han pegado y esta última es cuatro veces esta entonces ahí se ve el desequilibrio en cuanto a lo que han estado haciendo cuatro veces si no cinco o seis han contratado mucho jugador que francamente no ha demostrado tener la talla para jugar en el Zapriza ¿qué es lo que pasa? cuando los que sí tienen la talla juegan bien están bien entonces no se nota pero pasa lo que pasa cuando hay que recurrir a aquellos otros de banca ese es uno de los problemas serios de esa provincia si hay un problema adicional que creo que no se consideró una junta directiva más allá de lo de llenar los vacíos es que en este semestre sabían de antemano que se iban a jugar tres competencias y sin importar no son tres competencias o sea tres competencias me refiero hay que sumar los otros dos también tres competencias digo yo las que son de más de un partido obviamente la supercopa y la recopa estaban ahí y bueno también las perdió Zapriza ambas pero cuando usted sabe que jugar copa centroamericana que los partidos si ya de por sí el calendario sin estos torneos ya está sobrecargado ahora con copa centroamericana y copa ya aún más tiene que tener una planilla que aguante ese calendario tiene que tener una planilla para competir en ambos frentes es evidente que no se puede ganar todo pero usted tiene que trabajar la planilla para aspirar a ganarlo todo o sea bueno está claro que no se puede ganar todo pero ya a estas alturas del partido haber perdido cuatro títulos dos de los cuales eran a un solo partido y haber perdido cuatro títulos a estas alturas insisto del torneo a la mitad de la competición principal eso deja mucho que decir de Zapriza y más si tomamos en cuenta que el año pasado estaban prácticamente en la misma circunstancia porque a este punto también habían quedado eliminados de copa centroamericana es cierto que estaban vivos en la copa pero habían ganado recopa y supercopa entonces digamos que en el balance general porque aunque eso sean torneos de un solo partido al final es un título entonces claro en el balance general estaban mucho mejor lo que pasa es que ahora si tienen una situación realmente caótica que fue lo que yo arranqué señalando aquí pero vamos a ver y lo tocábamos hace unos días en leyendo el fútbol a mí me da la impresión de que este tipo de cosas no impactan a nuestros dirigentes porque aquí se penaliza la participación internacional no se le da la importancia del caso a la participación internacional se toma como es un torneo que hay que jugarlo porque estamos en la CONCACAF y tal y no se aspira a nada entonces al final no pasa nada no pasó con esa prisa el año el año pasado este no sé me da la impresión de que no va a pasar nada esta vez tampoco pero cuando yo digo que no pasa nada yo no me refiero solo como muchos colegas han planteado en las en las últimas horas a partir de lo que ocurrió anoche que hay que sacar al técnico yo creo que lo de esa prisa va mucho más allá del técnico este lo de esa prisa insisto es un tema de planificación del semestre en el que se falló de nivel comprobado de nivel comprobado igualmente para Warren y bueno de momento no se los trajeron ahora está bien en ese problema de planificación hay y tal vez para entrar para devolvernos un toque al partido de ayer a nivel a nivel de planteamiento de lo que hace esa prisa en este partido que tanto se le puede reclamar a Vladimir a nivel del planteamiento y el desarrollo del partido que tiene ayer yo creo que en esos campos en esos campos ninguno lo que si creo es que salvo que nos den una explicación contundente con respecto a esto Jefferson Brenes debió haber aparecido en la alineación y no apareció entonces yo creo que eso si es una pifia del técnico él es el que decide la alineación creo que debió haber aparecido porque ha venido jugando muy bien está con muy buen ritmo las jugadas a balón parado las maneja muy bien en la parte que le toca a él que es cobrarlos tiene remate de media distancia es decir recursos por supuesto tiene marca entonces todos estos recursos a Zapriza le hubieran servido anoche y Zapriza renunció a ellos y es muy extraño porque tampoco jugó con Terellano entonces uno pensaba que la rotación era para que para que estuviera para este partido para cerrar el acero y al final no estuvo ahora pudiera ser pudiera ser que Vladimir pensara bueno si no jugó el fin de semana y sacamos el partido frente a Herediano y este lo podemos sacar pudiera ser que haya pensado eso pero a mí me parece que un partido decisivo como este usted lo tiene que enfrentar con los mejores hombres que tenga sí y más allá de eso usted ve cómo termina Zapriza el primer tiempo y creo que un jugador como Jefferson le hubiera venido muy bien a nivel de de un impacto anímico en el equipo o sea alguien que llegara y que y que corriera y que metiera y que presionara los rivales es que de hecho para mí debió ser titular ni siquiera ni siquiera estoy pensando que de cambio para mí debió ser titular yo no le encuentro explicación a que no haya aparecido claro teniendo en cuenta ya que no fue titular es una opción para para meter de cambio y cambiar un poco la dinámica que tenía Zapriza porque y al final no se hizo nada para cambiar esa dinámica o lo que se hizo no funcionó exactamente esa parte sí creo que es tema específicamente de Vladimir ya después la toma de decisiones individuales que hacen los jugadores dentro del terreno del juego pues esos son otros 100 pesos ahí el técnico no se puede no se puede meter pero yo sí creo que él se equivoca en esa en esa parte de la alineación y creo que también se equivoca lo dije antes y lo reitero en la incursión de Mariano en el segundo tiempo porque ya perdiendo el partido y ya en las circunstancias que había con la presión que había me parece que Mariano no era el hombre que tenía que entrar yo no estoy desconociendo las enormes cualidades de Mariano pero insisto Mariano venía de una lesión tenía rato de no jugar porque además la lesión se le juntó con una con una sanción de cinco partidos entonces si Mariano tenía rato de no jugar me parece que no era para que ingresara bajo las circunstancias en que tuvo que entrar ayer es más su aporte fue bastante bajo pero ahí yo no responsabilizo al jugador y él no es el que decide entrar a él lo meten sí y creo que también vale la pena hacer un pequeño paréntesis para destacar ciertas cosas de Antigua Antigua lo primero que nada creo que un equipo con mucha calma para seguir jugando pero usted sabe una cosa es que yo oigo también otra gente hablando de eso pero es que todo se condiciona con el gol todo se condiciona con el gol usted consigue un gol regalado en la forma en que lo hizo Zapriza a los 4 o 5 minutos y ya todo se le acomoda nunca estuvo en una situación desfavorable en Antigua nunca entonces sí claro porque hasta el 0 a 0 para Antigua era bueno porque había alargado los penales y como Zapriza había tirado los penales en el primer partido es más le voy a decir el 1 a 0 también era favorable para ellos porque ellos venían por un gol sí y ese gol que venían se lo encontraron es cierto pero para así decir este este brasileño Romario me parece que tiene sus cosas el centro delantero que mete el doblete ayer bien el argentino el argentino Santiago Gómez y el jugador que mete el tercer gol que también es delantero este Bradley Loran también me parece que tiene tiene ciertas condiciones yo me quedo con los dos primeros que mencionó y con el portero me parece que son que son muy muy buenos y ojo son cosas son cosas yo vi bastante bien a Alexander Robinson un jugador que en Costa Rica ya no tenía cabida ¿cómo? ya no tenía cabida y y la verdad es que a mí se me pareció mucho este partido antiguo el que jugó contra Olimpia que creo que nadie en esta prisa lo vio este partido que que llega a Antigua y que en ese siempre el que jugó en Honduras en ese partido sí lo empieza perdiendo pero a cuestión de los dos minutos en el siguiente lo resolvieron lo resolvieron y metieron el gol que necesitaban eso es lo que a mí me preocupaba un poco de este rival porque ya se había estado en una situación muy similar a lo que tenía a lo que venía a enfrentar y lo había logrado y lo había logrado muy bien y este lo a Alexander Robinson sí que le hizo falta un poco en el partido el liderazgo de Alexander en el partido por por ese liderazgo y que no estuvo por una situación de amarillas pero pero también aquí hay una hay una cosa interesante y creo que creo que había una preocupación en ese sentido de de Vladimir este cuánto tiempo trabajó esa prisa para este partido esa prisa jugó el el sábado en la noche frente a Herediano si se respetan los criterios científicos aplicables si se respetan entonces esa prisa debió hacer regenerativo o recuperación el domingo y juega martes es decir de nuevo científicamente hablando no debió haber entrenado el lunes entonces cuando paró el equipo Vladimir lo paró antes del partido contra Heredia lo paró después del partido contra Heredia en qué nivel estaban sus jugadores para manejar los conceptos tácticos para este partido ese ese es el tema que yo siempre traigo a corazón cuando hablamos del formato de nuestro campeonato y la cantidad de partidos que se juegan 56 partidos por temporada en el campeonato local ¿por qué? porque ahí desaparecen los espacios para trabajar sí y para los que no para los que quieran ver un otro ejemplo de esto que usted menciona en el leyendo el fútbol del lunes anterior usted lo menciona con el caso de Alajuelense y su partido en Pérez de León que fue exactamente lo mismo cuando Guimarães tuvo tiempo para preparar y para ver qué hacer en ese partido el técnico no puede decir ah mira hay que corregir esto hay que corregir aquello y hay que corregir lo otro ¿cuándo van a ir a la cancha a jugarlo? ¿cuándo van a ir a la cancha a practicarlo para ver qué es lo que tienen que corregir? aquí no hay espacio para eso entonces yo no estoy diciendo que por eso Zapriza perdió y menos que por eso haya perdido de la forma tan fea en que pierde lo que digo es que nuestros equipos en términos generales deberían poder rendir mejor si tienen los espacios para trabajar como se trabaja hoy en día en el fútbol pero eso no pasa entonces ¿qué le pedimos a los equipos? no le podemos pedir absolutamente nada y le voy a decir una cosa este si a Zapriza le hubiera tocado cerrar la serie en Guatemala le va peor porque entonces a todo lo que dijimos agréguele el viaje que es que es algo que le tocará ver ahora para el repichaje a ver cuál es la la combinación con esto en la tabla porque podría este comunicaciones ganar mañana uno a cero y hacer más puntos que los que tenía Zapriza y pelear el repichaje hay muchas hay muchas situaciones que juegan ahí entonces todo esto al final termina determinando cosas son las cuestiones a las que le tienen que poner atención nuestros dirigentes no no es simplemente decir ok vamos a dejar a Oladivir o vamos a quitar a Oladivir no no es que hay cosas más profundas que arreglar y son las cosas que merecen atención por eso cuando yo oigo que hablan tanto de que quieren la asesoría de la gente de la liga española y todo eso yo digo para qué para qué si al final no le van a hacer caso este reguero no hace falta traer un especialista de afuera para 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 corregirlo simplemente basta con revisar algunas cosas que hacen en otras ligas y decir sí por ahí es por donde hay que ir no hace falta traer a alguien para que lo venga a decir ahora en este mundo tan interconectado eso se sabe entonces no hace falta traer un especialista lo que ha faltado es voluntad yo yo insisto porque se habla mucho de esto en tres ocasiones el consejo director encabezado por Julián Solano presentó propuestas para establecer formatos que llevaran a 36 jornadas por temporada toda la rebotó la asamblea entonces los responsables son los de los clubes esto es lo que quieren y y a esto nos vemos expuestos y el fútbol costarricense a mal ojo ojo eso que pasó anoche si se lo sumamos a lo de la casteca en la fase de grupos puede tener una implicación más puede llevar a que la próxima temporada solo hay tres equipos costarricenses ahí sí y a esperar lo que pase con el Eriano y Alajolense creo que en caso de que alguno de los dos llegue a ganar la a ganar la competición se mantendrían pero si no pero si alguno de los dos tal vez se queda fuera también en esta fase o en fase de semifinales y no termina ganando la verdad hay que esperar por ver cuál es la situación para el año que viene entonces también es un tema que hay que considerar porque hay que ver bueno Nicaragua pierde uno estamos claros en eso pero yo creo que Guatemala gana uno verdad por lo menos en principio hay que ver cómo se van resolviendo las cosas en lo que resta de la competición bueno estaremos pendientes de lo que pase con Herediano de lo que pase con Alajuelense por supuesto seguiremos en estos en estos análisis que hacemos de estas jornadas de Copa Centroamericana y de de torneo nacional si así muy rápidamente Herediano este cualquier empate un 1 a 1 este pasaría Herediano empate con goles por encima de 3 por ejemplo un 3 a 3 ahí pasaría Motagua pero Herediano como dijo Feth Soto necesita ir a ganar porque es un criterio un criterio de estatuto pero no es algo que les esté dando una ventaja real y la liga si tiene un panorama más clarito porque si consiguió un resultado positivo en su visita y además el primer lugar no se lo quitan ya también entonces ese es un tema importante en el caso de la liga el primer lugar de la recuerden que esto es con una clasificación general el primer lugar la liga no lo pierde independientemente de lo que pase y esperemos en el caso de la liga que sería el cruce con Zapriza para el repechaje o con Antigua para las semifinales esperemos que esperemos que sea como Antigua para las semifinales que sea que sea ese caso y que no sean dos ticos disputando un un espacio para la Conca Champions League del año que viene bueno estaremos pendientes de lo que ocurra en los dos juegos que restan de esta fase de cuartos de final para ver cómo se van acomodando las semifinales muchísimas gracias a todos por acompañarnos a esta hora audio